¿Qué pasa, Adal? Todo eso con la letra I, falta el resto del abecedario, así que mire. Bueno, esto, esto, ¿me puede decir qué hizo el niño Facundo? A ver, ¿qué hizo? ¿Ah, usted quiere saber qué hizo el niño Facundo? Sí. Ajá, ¿usted también lo quiere saber? Sí, sí. Bueno, ahí. Ya, ven, el niño podrá ser que me... Ahí está. ¡No! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¿Qué es que se pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Usted está preparada para escuchar lo que le voy a decir? ¿Usted quiere saber en qué lo va a convertir el sátrapa de su hijo, eh? ¡El abuelo lo va a convertir, eh! ¿Qué me dice? En nueve meses, usted pasa a ser la abuela chicha. ¿Cómo la ve? Ay, la gran mera, la muada. ¿Yo? ¿Abuela? ¿Vas a levantar el disgusto? ¿Cómo te vas a embarazar del tarado ese? ¡Leo, Leo! ¡Leo, para, déjala que va a venir! Hay un preservativo para ponerse, está ahí para tomar pastillas y yo no... No, es que Isla no está embarazada. ¡Decime la verdad! ¡Vos no la quieras cubrir! ¡No, decime la verdad porque te voy a matar! ¡Pero déjala! Si no, no dejás respirar, ¿cómo te voy a contestar? Bueno, que me diga la verdad. ¡Decime la verdad! ¡No, no! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Papá, no! ¡Me voy a... ¡Despacito, despacito! Sorry, Martín. Lo ponga para donde lo ponga... ¡Ay, Maxi! ¡Qué suerte que viniste, amor! ¿Me hacés un favor? ¿No me he marcado un numerito? No, vos no podés, abuela. No, no puedo. ¿Sabes qué pasa? Que la abuela está medio chicata, ¿no? Bueno, está bien. Tomá, acá está. Este papelito que tenés. Mirá. Sos un campeón, mi amor. Gracias. Gracias. ¿Hola? Sí, doctor Sánchez, por favor. Ah, ¿qué tal, doctor? Soy la hermana del Mingo. ¿Cómo le va? Señora Rosa, menos mal que llamó. Mire, justamente estaba tratando de comunicarme con usted. ¿Por qué pasó algo? Su hermano se escapó. ¿Sabés lo que me llamó la atención? Lo angustiada que estaba mamá. Yo te digo que es muy grave esto, ¿eh? No es una pavada. Igual yo te digo, no hay que llevarle tanto la punta de mi madre, porque viste que ya muy bien de en coco no está. No te creas. Cuando quiere estar mal, está mal. Pero cuando quiere estar bien, está perfecta. Cuando yo fui a Tandil y le dije todo, y le pregunté todo, se hizo la loca. Cuando le dije que Mercedes estaba en Buenos Aires, rajando, dijo voy con vos para Buenos Aires. Y acá está. ¿Y si es verdad que el tito no es mi hermano? Y sería tremendo, Liza. Sería un golpe tan duro, pero sobre todo para él, ¿no es cierto? Pobre mi hermano. Sale de una, se mete en otra. Sí, se sale de Guatemala y se mete en Guatapeor, ¿no? Y ahora lo de la Hilda. Pero igual yo tengo una cosa, piano, piano, ¿eh? ¿Por qué? Yo no me pondría a tejer escarpines, porque la Hilda, viste que nunca se sabe. Por eso mismo, yo voy a averiguar qué está pasando, ¿sabés? Cuidame la casa. Atendelo a Pablo Polo. ¿Cómo? ¿Pero cómo que se escapó y...? ¿Pero qué pasó? ¿Cómo fue? Y no lo sabemos. Es un misterio. Doctor, pero esto es horrible. ¿Y qué puedo hacer ahora yo? Mire, avisamos a la policía, pero hasta ahora no tuvimos ninguna respuesta. Ah, le quiero decir algo. Por acá estuvo un amigo de Mingo y estuvo preguntando por él. ¿Un amigo? Pero si el Mingo no tiene amigos. Perdón, doctor, ¿no le dijo cómo se llamaba? No, no me lo dijo. Bueno, no sé qué hacer, doctor. En todo caso, lo llamo después para ver si tuvo alguna noticia el Mingo. ¿Eh? Gracias. Adiós, doctor. ¿A quién le llamaste, abuela? Al tío Mingo. ¿Quién es el tío Mingo? Si no reacciona con esto, sonamos. No le digo no reacciona, sonamos. No se despierta, no se despierta. A mí me parece que usted es un desubicado, Roldán. ¿Cómo? ¿De dónde saco esa información? ¿De dónde la saqué, pibe, lo de menos? Lo que yo esperaba, que vos me enfrentaras a mí, me dijeran la verdad, que pusieras la jeta como un hombre. Momentito, que eso es una tremenda falacia, ¿eh, Roldán? No hay falacia ni falacia, pibe. ¿Qué me venía ahora con...? ¿Eh? ¿Qué falacia? Oí vos es un tremendo caladura, eso es lo que sos vos. Vuelve, vuelve, lletua, vuelve, lletua, madame Chichita Silbuplé. Ay, no, esto está mal, esto está mal. Ella es de reaccionar máximo 30, 37 segundos. ¿Y? ¿Y qué hago? ¿Llamo al médico, sin edad? Y sí, niño Facundo, qué infeliz tengo que estar en todo. Esto no es normal, por más abuela que vaya a ser. Por supuesto que no, porque terrible la noticia, terrible la noticia. A ver si la entendés, ¿eh? ¿Qué es esto? Jorge y Cacho, por favor, testigos, el lío de San Carlos. Eso lo sé. No sé dónde está Hilda, me gustaría saber dónde está la Hilda. Es que no sabemos nosotros tampoco, pero sentate que vamos a tomar uno más y lo dialogamos. Ya me senté, Cachito. Sí. Quiero saber cómo se armó este quilombo. Y yo te lo voy a contar enseguida, inmediatamente, porque es muy simple. Sí. Resulta que... Vamos, oiga, señor, que... Ya tampoco. Señor, que yo le... La que ha roto del lío, Laurita. La chismosa, perdóname, ¿no? Pero la chismosa, ¿no? Bueno, en realidad, les cuento. Resulta que yo un día estaba en la cocina, viene Hilda, me dice, me pasa esto. Ella, eh... ¿Me pasa qué? Pará, que te cuento. Dale. Que ella quería inventar que estaba embarazada para que papá la deje casarse con el enano. Está todo bien. Y a todo esto, ¿cómo se entera Laurita? Porque no me cierra. Laurita, ¿cómo se entera? Ay, bueno, porque yo, viste, no me podía quedar con una información así sola. Necesitaba hablarlo con alguien. Perdón, sorry. Le conté a Sofía. Y bueno, y Laurita parece que escuchó alguna cosa así. Y vos ponió pa' todo lado. Y vos ponió. O sea, todo esto redondeando es una enorme confusión. Hay dos personas grandes, dos huevones grandes, dos hombres grandes. Empezaron a boconear, contaron todo esto, llevaron el boca en boca. ¿Y a qué se refiere a nosotros, la señora? Eh, nosotros queremos ayudar. Pero no lo hacemos nosotros como a mí. ¿Está ven aquí? No vamos. Arreglan de bici porque no se pone loca. Me parece que es metacular. Le agarra la vianaza y empieza a tirar los bizcos. Sí, señor. Un galletazo se merece. Nosotros al fin y al cabo no embarazamos a nadie y la terminamos cobrando, vamos. Cierrese ahí que se le va a salir la cosa. Escúcheme, ¿cómo solucionamos esto? ¿Qué es eso? ¿Y vamos a casa? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a casa. Perfecto, escuchá, voy a buscar mi libro de inglés y todas mis cosas. Qué barbaridad, Dios mío, qué barbaridad. Métele, María, que quiero averiguar lo que está pasando con la Hilda, ¿sabés, mamita? Bueno. Ya sé de dónde te tengo. ¿Estás reaccionando? Vuelve en yetuama, dan chichita, míreme a mí. No mire el túnel, no mire el túnel. Yo no sé quién se cree que es usted, Roldán, para entrar a mi casa y poner a mi madre en el estado que la puso. ¡Cállate, borreo, porque te vas con los dientes! ¿Alguien me puede explicar qué es esto? No entiendo nada. ¿Qué es lo que me explica? ¡Roldán! 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 ¡Roldán, me puede explicar qué es esto, por favor! Yo le voy a explicar lo que... ¡Rosiona! ¡Mamita! Dice Mondié, Mondié, que es de algo, no sé qué cosa, pero está volviendo. ¡Negro, negro, negro! ¿Eh? Alberto, ¿usted me podría repetir lo que me dijo? Sí, cómo no, chicha. Escúche bien. Yo dije que mi hija, la Hilda, está embarazada de su hijo, el Facundo. ¿Eh? ¡Chato! ¡Te mato, te mato! ¡No, no, no, no! ¡Te mato, te mato! ¡Es una mentira, papá! Es una frase, es una gran frase, te lo juro, es mentira. ¡Es mentira! ¡No, no, no! Mirá lo que te traje. No es mentira, ¿eh? Facundo y yo estamos esperando un hijo. Serán los días más felices que puedas tú vivir con luz de mil matices. Pará, pará, pará. Acá lo que dice Hilda no es cierto. No es cierto. Sí, es cierto, pero yo no miento, eh, no miento, no miento un carajo. Pero no te hagas el vivo, no te hagas el vivo terminado a mano porque te voy a matar, pelotudo. ¡Momentito, momentito, momentito! Están en mi casa. Esta es mi casa y mi hijo no miente. Así como sabe usted, Uriarte. Porque yo lo eduqué muy bien a no mentir y a cuidarse, ¿verdad, Facundo? Aguarte, no se olvide que... Sí, sí, lo que usted quiera. Que tú Sam decía puede fallar. No, no, pará, pará. Un momentito, sorry, 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 Roldán. En esta materia que le digo, si hay algo en lo que soy ducho, no es en esto. No me... No puede fallar. Bueno, pará, y ahí, y ahí, Facu, falló, falló porque ahora no vamos a tener que casar, ¿entendés? Falló. Escuchame una cosa, escuchame una cosa, soy vecino. Si es tuyo, el pendejo te va a hacer cargo porque te mato en sí. ¡Se va a hacer cargo! ¡Te abullo todo! ¡No, se va a hacer cargo! Un momentito, despido, por favor. Silenz, silenz, si vous plaît. Antes de tomar la decisión, necesito hablar a sola con mi hijo Facundo, ¿puede ser? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué? ¿Cómo por qué? ¿Por qué le hiciste hablar con él a sola? Porque es una situación muy delicada, Roldán, ¿cómo por qué? Yo le solicito una tregua, ¿puede ser? Yo me voy a su casa y hablamos de tema como corresponde y lo solucionamos. Se lo prometo. Perfecto, muy bien. No voy a estar esperando ansioso. Perfecto. Vamos, muchachos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Salida segunda, vení un segundito. Bueno, Polina, te quiero decir una cosa. ¡Venga, pa' ya! ¿Todo bien, entonces? Hemos recuperado la calma, ¿todo bien? ¿Listo? Sí, sí, sí. Muy bien, listo, perfecto. ¿Todo bien, la facunda? Bueno, te mató. Te mató. ¡Ay, tú, 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 tú! ¡No, no, no, no! ¡Pero, pero, pero, pero! De ahí te tengo de cantar. ¿En serio? Yo te voy a cantar a vos. No te puedo creer. ¿Dónde, dónde, dónde fue? ¿Dónde, dónde? En lo de Alfredo. En el lugar de Alfredo. Sí, yo a mí me había gustado tanto que fui la otra semana, pero no estaba más. No, no canto más ahí, no. No, yo tampoco, no fui más, digo. Hilda. Hilda, no, no, Gastón. Hilda, Hilda, pero con barba, ¿qué es? No, Hilda es mi sobrina que tiene un quilombo, pobrecita, tremendo, que el padre la va a matar. Hilda, a veces pasa. Así que, discúlpame. Nena, María, nena. María. Yo tengo hasta mañana. Tu padre va a matar a Hilda. Vamos, querida. Sí. Dale. Bueno. Bueno. Chao. Epa. Chao. 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 Y va. Sí. Bueno. Vamos, nena, no te quedes dormida, dale. Hasta luego. Chao, chao. Uy, nada. Chao. Madame Chichita, ¿por qué no se toma un tranquilín, dos tranquilín? Con fin del mar, no, 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 no quiero nada, no quiero nada. Ah, bueno, 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 bueno. Escúcheme, ¿qué le está pasando? Mire, mire lo que es, mire lo que es. C'est trop, Luciné, c'est trop. Yo me merezco tanto, Luciné, me merezco tanto, me merezco tanto, no me merezco tanto, Luciné. Madame Chichita, veamos el lado positivo. Esto es algo lindo, no es algo malo. Usted imagínese, toda la casa llena de bebés, llena de bebés. La niña Violet, verde, de los celos. ¿Por qué le digo esto? Violet, verde. Es un chiste, ¿me lo entendió? Oui, je comprends, je comprends. Ah, sí, sí, je comprends. Facundo, ¿no puede tener un hijo con él? Eh, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? El amor es ciego, sordo y estúpido. Mira, sin ir más lejos, por ejemplo, digamos, ¿quién hubiera dicho que una bestia como el niño tuvo, que está bien, está para darle porque está hermoso, a usted le iba a volar la cabeza y vaya a saber que otras cosas... ¿Qué está diciendo? No es ninguna bestia. Ah, bueno. No, no, no. ¿Se ha sufrido? Eh, bueno, no, bueno, está bien. Era así un ejemplo a la sans-fasón. Era, excusez-moi, excusez-moi. No me quise ir de mamá. Bueno, bueno. Entonces, Facundo, ¿entendés más o menos por dónde va la cuestión? Sí, sí, claramente, claramente. Yo te estoy diciendo, papá, que no es así. Isla no está embarazada. No está embarazada. Claro. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Rebovinemos, rebovinemos. ¿Vos te acordás, querido Facundo, hijo de mi alma, cuando papá, que es un papá canchero, Te explicó Cómo es este método De la prevención Yo te pido No volvamos Sobre viejos temas Digo La tengo re clara Quédate tranquilo Porque la tengo re clara La tenés re clara Re Entonces si la tenés re clara Eso quiere decir Que te cuidaste Con el juiz Siempre Eso es una Es una muy buena noticia Buenísimo Ah no, pará Buenísimo No, pará La primera vez Es que No No me acuerdo No me acuerdo Caramba ¿Cómo que no te acordabas Gordo? No No, no, no Pasa que Pasa que fue muy pasional La primera vez Fue como un encuentro Muy Digo Unas energías muy fuertes Y juntar de nada Salió un chip Para todos lados Muy animal Mucha Animal Mucha sangre Te segás así Te parés Todo nublado No, no puedo creer Anda Te juro que te veo a vos Me veo a mí Me veo a mí Obvio Vos siempre me dijiste Dejar a la miseta Fundamental Siempre hay que transpirar La camiseta Espesa Transpirar La camiseta Hay que brindarse Por el espectáculo Se murió arte de la casa Se brinda por el espectáculo Siempre Hay que comer el rack Hay que dejarlo todo Si no, no, si Está muy bien Bueno, así fue Así fue Entonces te imaginas Buenísimo Buenísimo, buenísimo Me encanta Me encanta Me encanta Con pinche Me encanta Hijo tigre ¿Sabe qué pasa? A mí me parece Que usted se está amargando Por algo que no No es tan grave Madame Es que Facundito es muy chiquito Es una criatura todavía No está preparado No sabe nada de la vida No, tan chiquito Digamos A lo hecho Pecho Más vale pájaro en mano Que sin volando Bueno, el pájaro Dejémoslo ahí Tarde piaste Al que madruga Dios lo ayuda Madame Le puedo decir algo Sinceramente Yo creo que usted O sea Tiene algo personal Con esto Le ha pegado De una forma Ué, ué, ué En casa de Herrero Cuchillo de palo También Ay, no Ay, mon dieu Mon dieu C'est vrai C'est vrai C'est vrai Dígame, dígame Si, si S'il vous plait S'il vous plait Yo no puedo ser abuela Si nada Yo, yo, yo Yo estoy en la plenitud De mi vida No, no No voy a ser abuela No es creíble No, no Bueno Por ahí Encantada Garay No, no Abuela Bueno, entonces Nos quedamos tranquilos ¿No? Porque En caso que esté embarazada Esta chica Habrá sido por una relación Anterior ¿Cierto? No, no, no creo Anterior no Porque digamos que Que Ila no había estado Con nadie, ¿no? Digo, soy su primer hombre A mí me encanta Ay, todo de vivir Te juro que Me mata de ternura Te vio y me mata de ternura Tonto No seas bobo Eso te dijo a vos No, no, no Te lo firmo ya, papá Era virgen Te lo firmo ya A otro tema A otro tema Por favor Que me firmas Que te firmo que era virgen, papá Que no había estado Con nadie antes Creo ¿Vos qué decís, papá? Vos estás pensando Estás pensando muy mal No, no pienso Porque estás mucho más viva Que todos nosotros juntos Pero ni hablar Que es mucho más viva Que cualquiera, papá Todo esto Todo esto Te lo estoy tratando de explicar Todo esto Es un invento de Ila Para aflojarlo a Tito Roldán Para que nos deje casar ¿Entendés? ¿Entendés lo que digo? Sí, entiendo Claro que es un plan Un plan ¿Vos entendés de planes? ¿No, papá? Claro Entiendo muy bien de planes Es un plan Que te involucraba a vos Para quedar embarazada de vos Ay, papá ¿Vos decís que ella Me está empaquetando Y que todo esto De embarazo Es para Para engancharme a mí? Oh, Dios ¿Por qué? ¿Qué hice yo? ¿Qué hice? Sí, sí, ya Dios mío No lo puedo creer Nos están mirando Y tienen mucha vergüenza Querido hijo Te voy a contar una cosa Bueno Te voy a contar algo Antes de Cristo, por ejemplo Por citar algunos Filipo el Grande El Rey de Macedonia Se lo hicieron El hijo de él Que era Alejandro Alejandro También se lo hicieron Ni Pura de la Gás También hicieron el cuentito Y después de Cristo Pasando por Genquiscana Atila Y un poquito más cerca Para acá Por decirte Que se yo Generar un quiza Le hicieron el cuentito ¡Idiota! ¡Suscríbete!